Ya está disponible el Marketplace de NFTs de Coinbase. Como podéis observar aquí, estoy en la página principal de Coinbase y aquí a la derecha nos sale Coinbase NFT, ya está aquí. Es cierto, ya está disponible Coinbase NFT, crea colecciones y conecta. Así que nada, vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo funciona el Coinbase NFT. Así que nada, vamos a ello. Sorteo semanal de 25 dólares en BNB Vamos a hablar de Coinbase. Como ya sabéis, Coinbase es un exchange. Fue uno de los primeros que salió y es uno de los exchanges más fáciles de usar. Es un... pues para principiantes es muy, muy, muy sencillo. Tiene todo de forma muy gráfica y bueno, no tiene tantas opciones como tienen a lo mejor otros exchanges. Pero bueno, básicamente llevaban tiempo trabajando en Coinbase NFT, ¿vale? Su propio Marketplace de NFT, donde bueno, vamos a poder comprar distintas colecciones o subir nuestras colecciones. Básicamente, ¿cómo accedemos a Coinbase NFT? Pues nada, simplemente vamos a Coinbase y en la página principal del dashboard aquí ya nos saldrá una pequeña alerta que pone Coinbase NFT y ya está aquí. Nada, si pinchamos, llegamos a esta zona, ¿vale? Que básicamente pone Coinbase NFT, que como podemos observar está todavía en fase beta. Pero bueno, poco a poco ya van sacando cosas nuevas, ¿vale? Como pone aquí, por ejemplo, no tenemos fees. En Coinbase lo podemos crear, coleccionar y conectar. Bueno, tenemos obviamente las colecciones más conocidas, ¿no? Por ejemplo, tenemos Bored Apeyat Club, una de las colecciones más conocidas. Tenemos Doodles, tenemos, ¿qué más por aquí? Boki, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, fijaros también que tenemos las distintas comunidades. Y bueno, ¿cómo funciona este Marketplace? Pues obviamente es muy sencillo. Tenemos la opción de Discover, donde bueno, básicamente también tenemos CloneX, que si pinchamos aquí, por ejemplo, pues hacemos directamente a la colección y como podéis observar es muy parecida a OpenSea, ¿vale? Tenemos los ítems, ¿vale? Cada vez que pinchamos en la colección tenemos los distintos ítems, los owners que disponen de esos ítems, el precio suelo de cada NFT y bueno, el volumen que se mueve a 7 días, ¿vale? Los tenemos aquí. Como podéis observar podemos pinchar y bueno, nos sale pues toda la información de cuánto cuesta, podemos comprarlo por aquí, por quién fue creado, toda la información del NFT, tenemos incluso comentarios, bueno, etcétera, etcétera. Incluso quién es el owner del NFT, ¿no? Que lo podemos ver, lo podemos observar aquí, ¿no? Básicamente, pues aquí en Discover es básicamente como si fuera un feed, como si fuera por ejemplo el feed de Instagram o el feed de TikTok, donde básicamente nos van saliendo distintas colecciones o distintos NFTs de distintas colecciones. Por ejemplo, tenemos aquí también a Moonbeer, tenemos un montón de colecciones y bueno, aquí podemos bajar, bajar, bajar y ver qué colecciones y qué NFTs nos van saliendo, ¿no? Luego la parte de Shop, si pinchamos aquí, pues nada, aquí directamente ya podemos buscar el NFT como tal, ¿vale? De hecho, por ejemplo, aquí tenemos las distintas colecciones donde podemos buscar las colecciones, ¿vale? Y aquí pues nos van un poco salteando los distintos NFTs, ¿vale? Para que podamos ver de forma general pues lo que queramos. Aquí podemos buscar lo que queramos, te podemos buscar tanto por colección como por ejemplo pues CloneX o si queremos buscar algún NFT en concreto también lo podríamos buscar aquí sin problema, ¿vale? Y aquí básicamente en Inside, pues bueno, tenemos básicamente un top donde tenemos toda la información de cómo están yendo las colecciones, ¿no? Por ejemplo, en el top 1, en volumen, tenemos a CryptoPamps, ¿vale? Volumen, vemos que aquí ha bajado un 55%, el total de owners, el total de ítems, podemos filtrar por un día, por siete días, bueno, etcétera, etcétera. Es un poco para ver estadísticas de todas las colecciones que hay actualmente. Bien, ¿cómo conectarnos para comprar NFTs? Muy sencillo, básicamente lo damos aquí donde dice Syncing y nos podemos conectar con Coinbase Wallet, con Metamask, con Wallet Connect o incluso podemos crear aquí una Wallet de Coinbase si no la tenemos. Yo, bueno, voy a utilizar Metamask, por lo tanto confirmo, firmo y automáticamente ya tendría conectada mi Wallet a Coinbase, ¿vale? Si nos vamos aquí, pues por ejemplo, yo ya tengo creado un perfil, nos vamos a Profile, que es este, como veis, pues no tengo ningún NFT, pero bueno, podríamos incluso crearlo si queremos crearlos, los que tengo da like, la actividad, bueno, si tengo alguno oculto, los que he comprado, bueno, toda la información del perfil. Si vamos a editar perfil, pues podemos editar nuestro perfil, podemos ver los NFTs que tengamos, bueno, toda la información que tiene que ver con nuestra Wallet, ¿vale? Con nuestro perfil de Coinbase. Cuando nosotros creamos una Wallet, o sea, conectamos nuestra Wallet por primera vez a Coinbase, nos va a pedir que nos conectemos y que nos creemos un nombre de usuario y aparte que pongamos un correo electrónico para verificar nuestra Wallet, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente cuando haces el registro, pues tienes, o sea, cuando conectas por primera vez, perdón, tu Wallet a Coinbase, lo primero que tienes que hacer es eso, elegir un nombre de usuario y tienes que poner un correo electrónico y confirmarlo, ¿vale? Es obligatorio en Coinbase tener un correo electrónico y confirmarlo, así que bueno, para que lo sepáis. Luego aquí, pues en perfil, nada, pues tenemos directamente la Wallet, los settings que ya hemos visto y bueno, nuestra billetera que tenemos conectada con los Ethereum que tenemos. Podemos añadir Ethereum, como dice aquí, a través de Coinbase Pay, si le damos aquí, estará cargando esto y por ejemplo podemos, a través de la aplicación, ¿vale? Podemos autorizar pagos y comprar con Coinbase Pay, que es bueno, básicamente es una funcionalidad exclusiva de Coinbase para poder comprar con tarjeta, ¿vale? Así que bueno, esto sí que es verdad que facilita mucho la hora de comprar NFTs, también por ejemplo, en OpenSea podemos comprar también con tarjeta directamente, sin necesidad de enviarnos criptomonedas, ¿vale? Así que bueno, esto la verdad es que facilita mucho las cosas al usuario, ¿no? Y bueno, pues esto sería un poco cómo funciona Coinbase en NFTs. Básicamente, bueno, Coinbase está intentando meterse en la competencia, hacer un poco de competencia a OpenSea. A OpenSea a mí me parece bastante bien. Cuanto más Marketplace haya, pues obviamente más competencia va a haber y van a ir mejorando. Como podemos observar aquí, ya hemos dicho antes que está en modo beta, veremos a ver qué funcionalidades nuevas van sacando, pero bueno, la verdad es que el Marketplace me parece bastante bonito, creo que está bastante bien organizado, ¿vale? Creo que es bastante visible. Fijaros también que, bueno, toda la información se ve muy limpia y bueno, yo creo que está bastante bien también, pues oye, que se puedan comprar, incluso vender tus NFTs en el Marketplace de Coinbase. Así que nada, chicos, oye, si os ha gustado el vídeo me ayudaría un montón que le dierais un buen like, que os suscribierais al canal de YouTube para no perderos ningún vídeo y activéis la campanita muy importante. A recordar que todas las semanas hago un sorteo de 25 dólares en BNB, como he dicho al principio, que cuantos más likes y más comentarios y os vayáis dejando por los últimos vídeos, más posibilidades tendréis de ganar el sorteo de 25 dólares en BNB. Es un sorteo solo para suscriptores, por lo tanto tienes que estar suscrito. Así que nada, como digo siempre, participa, que somos una comunidad pequeñita y como digo, todas las semanas, todas, todas, todas las semanas doy el ganador de los 25 dólares en BNB y normalmente lo suelo dar el fin de semana, ¿vale? En directo, ¿vale? Normalmente lo suelo hacer en directo y si estás en directo vas a tener más posibilidades de ganar el sorteo porque vas a saber exactamente cuál es el vídeo ganador y vas a poder poner más comentarios y más like en el comentario, en el vídeo ganador, ¿vale? Así que nada, chicos, esto sería el tutorial de Coinbase, espero que os haya gustado y nada, chicos, eso, darle un buen like y muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego!